Los enemigos de la fe y clamaban No hay salvación para él Más Dios tomado de su mano este desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación Se burlaban Se burlaban de ti Los enemigos de la fe y clamaban No hay salvación para él Más Dios tomado de su mano este desierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro de mi salvación Aleluya Gloria a Cristo No me aprehuncho No me aprehuncho No me aprehuncho Que el evangelio Que ha sido la poder y libertad En la verdad que esta vez Hoy levanto Que el nombre de Dios No me aprehuncho Que el evangelio Que ha sido la poder y libertad En la verdad que esta vez Hoy levanto Que no me aprehuncho Hoy me aprehuncho Hoy me aprehuncho Hoy me aprehuncho Porque yo pensé Que el evangelio Y salvación Con mi corazón Hoy me aprehuncho Hoy me encuentro en dolor porque lo que siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo que siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en dolor porque lo siento es salvación de mi corazón. Hoy me encuentro en mi corazón, porque yo te lleno y salto a Dios. En mi corazón, cuando me encuentro en mi corazón, no me cansaré de pasar a Dios. En mi corazón. Hoy me encuentro en mi corazón, porque yo te lleno y salto a Dios. En mi corazón, cuando me encuentro en mi corazón, no me cansaré de pasar a Dios. En mi corazón. Hoy me encuentro en mi corazón, cuando me encuentro en mi corazón, no me cansaré de pasar a Dios. En mi corazón, cuando me encuentro en mi corazón, no me cansaré de pasar a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!